Por primera vez en la historia, los precios entran en negativo, es decir, caen. Marzo ha sido el octavo mes de descenso consecutivo de los precios, lo que acentúa el riesgo de deflación del que se viene hablando en los últimos meses, según los datos hechos públicos hoy por el Instituto Nacional de Estadística. En concreto, desde 1961, año en el que se inicia la serie histórica del IPC, nunca se ha experimentado una tasa interanual negativa de crecimiento de los precios. En marzo, el IPC interanual registró su octavo descenso consecutivo. La tasa final del menos 0,1% contra esta con obtenida en el mismo mes de 2008, uno de los meses en los que los precios subían de forma desorbitada debido al encarecimiento del barril de crudo. Este esfuerzo de descenso en ocho décimos del IPC interanual en marzo se debió principalmente a la caída de precios en transporte, cuya tasa anual se redujo dos puntos respecto a febrero hasta el 8,2%, como consecuencia de la caída de los precios de carburantes y lubricantes frente a la subida que experimentaron en igual mes de 2008. De hecho, el organismo estadístico destaca que la tasa anual de esta parcela, del menos 22,4%, es la más baja registrada hasta la fecha. También contribuyó al descenso interanual de los precios el abaratamiento de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas, que disminuyeron su tasa anual nueve décimas, hasta el 0,6%, su valor más bajo desde agosto del 99. El pescado fresco, las frutas frescas, las carnes de ave y de ovino y los aceites son los que más influyeron en esta evolución. En tasa mensual, el IPCA repuntó dos décimas como consecuencia del comienzo de la temporada primavera-verano en vestido y calzado, después de haberse mantenido sin cambios en febrero y de haber caído los tres meses inmediatamente anteriores. Hace un año, en marzo de 2008, los precios subieron en términos mensuales nueve décimas. Gracias por ver el video.